Bienvenidos a Mentalidad Invencible. El día de hoy tengo el honor de presentarles a una gran instructora en programación neurolingüística. Incluso la podemos llamar Coach del Amor. Ella es Javiera Balán. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Jalil, por invitarme a tu programa. La verdad es que me encanta poder hacer programas contigo. No es la primera vez, ya hemos hecho otro programa, otras transmisiones y me encanta. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy queremos compartir con ustedes el tema Comunicándome Mejor con mi Peja. ¿Qué es aquello que tengo que cuidar para poder llevar esa relación en unos mejores términos? En disfrutar el tener una pareja, el bendecir que tienes una pareja y no por el contrario que se conviertes en un conflicto, en una bola de nieve que no puedes detener. Y cuéntanos, ¿qué es lo que nos sugieres para lograr el tener esa conexión con la pareja actual? Bueno, punto uno, primero saber qué es lo que yo quiero, ¿no? Ese es un punto importante porque me ha tocado trabajar, por ejemplo, con mujeres, sobre todo, que me dicen es que apenas terminé una relación de pareja y ya quieren iniciar otra relación de pareja, ¿no? Entonces tú dices, bueno, a ver, un momento, tranquilízate porque ni siquiera sabes lo que quieres y como no sabes lo que quieres, el universo, Dios, como tú lo quieras ver, te va a presentar lo que sea. Entonces cuando ya tienes más claro lo que quieres, ok, ya, quiero tener una relación de pareja. ¿Cómo la quieres? Porque luego ya están en la relación de pareja y bueno, es que no es lo que yo esperaba y empiezan los conflictos porque no es lo que tú querías. Entonces ya, tengo la relación de pareja, ahora cómo me puedo mantener o comunicar mejor con esa pareja es súper importante porque a veces hay cosas que desconocemos. Hoy justamente trabajé con un muchacho que tiene problemas con su pareja y pues justamente no es por falta de amor que tienen los problemas, sino más bien es por falta de comunicación. Así que hay ocasiones que no sabemos definir qué es lo que realmente queremos y también cómo le expresamos eso que deseamos que nuestra pareja ponga atención y decimos una cosa y damos a entender otra, ¿no? Claro, siempre les pongo el ejemplo de la basura, ¿no? Es que tú nunca sacas la basura, ¿no? Clásico de la mujer, le reclama a su pareja. Y el hombre, el hombre siempre se toma las cosas muy literal. Si tú le dices nunca sacas la basura, el hombre dice nunca, o sea, pero si hace dos días y la saqué, ¿no? Entonces ellos creen que entonces estás tú dejando de verlos como ese caballero con su armadura que te va a venir a rescatar, los estás criticando y los estás queriendo corregir siempre como si fueran tus hijos, ¿no? Entonces cuando tú quieres hacer eso, ellos en lugar de aceptarlo con cariño, con respeto y con amor, lo toman como, ay no, lo que quieres es cambiarme y de forma inconsciente empiezan a reaccionar. Entonces, a lo mejor la persona realmente no le interesaba tanto, la mujer no le interesaba tanto que sacara la basura, sino que a lo mejor no se estaba sintiendo ella respetada por el acuerdo que él está violando o por los acuerdos que establecieron al principio de la relación. Entonces empieza el dilema ahí de que no le, de que no supo expresar realmente lo que quería decir y todo empezó por la basura, ¿no? Y entonces se hace mucho, pero mucho más grande el problema cuando realmente lo que ella quería decir es que no estaba cumpliendo él con los acuerdos y que ella no se sentía respetada y valorada por no cumplirlos, mientras ella por su parte sí estaba haciendo la parte que le corresponde. Sí, puede ser la basura, la pasta de dientes, la ropa sucia, ¿no? Son pequeños detalles que van haciendo fricción en esa relación donde verdaderamente hay amor, ¿no? Y que por un pequeño detalle le echamos como ácido a esa relación y le empezamos a decir. ¿Y qué es lo que nos sugiere? Exactamente. Sí, a veces son pequeñas cosas, sí, que a veces van surgiendo esas pequeñas cosas y por lo tanto yo, si yo soy mujer, tengo que conocer que yo como mujer hablo muchísimo y que yo en lugar de a lo mejor encerrarme en mi cueva como realmente lo hacen los hombres, los hombres cuando tienen un conflicto ellos no van y te lo platican. Es muy raro el hombre y te voy a platicar ahorita el por qué es raro para un hombre. El hombre llega y tiene un conflicto y lo que hace es llegar, se encierra viendo la televisión, prende su televisión y ahí está viendo el partido de fútbol, él está viendo sus jugadas de todos los jugadores y él en su mente está empezando a resolver su problema que tiene en su trabajo, con su pareja, con los hijos, él está resolviendo el conflicto viendo ese partido de fútbol. O a lo mejor no es de los que ve el partido de fútbol, a lo mejor es los que sí se van a la cancha de fútbol o a lo mejor sí son las personas que llegan y se encierran en su habitación y no bajan hasta que sienten que ya medio se les tranquilizaron o a veces incluso pueden decir no, no voy a cenar y entonces la mujer que está pensando, pues quién sabe con quién habrá ido y dónde habrá estado, por qué no me quiere hablar y qué estará pensando. Seguramente seguramente se está escribiendo con alguien más y empieza ella a crear historias que ni al caso, realmente el caballero, realmente su esposo, su pareja la ama, la quiere y quiere estar en esa relación, pero en ese momento él quiere su paz, su cuevita, quiere encerrarse en ese refugio, resolver las cosas, y la mujer no, todo lo contrario, las mujeres, nosotras, cuando tú tienes un problema, ¿qué haces? Ah, pues le voy a marcar un app para que no sé qué, y estamos plástica y plástica y plástica, se lo cuentas a todo mundo exactamente, porque quieres sacar, porque es una forma, con la única forma, y hay algo que me quedó muy grabado que decía nuestro profesor, con que solamente le digas, no me digas, ¿no? Y que le digas, o sea, que estés como, cuando la mujer esté hablando tú como hombre, nada más estés haciendo señales de que estás prestando atención, cambia completamente, ¿no? Cambia completamente porque tú le estás prestando la atención a esa persona, incluso algunos hacen señas como de, como que se quedan así, te estoy escuchando, ¿no? Así como que, bueno, ya levanté la oreja, te estoy escuchando, te estoy prestando atención. La mujer se siente realmente realizada, ¿no? Toda la atención, exactamente. Y también es pálido, nosotras como mujeres, comprender que ellos no siempre van a estar en la disponibilidad de escucharnos, porque ellos no hacen eso. Ellos como hombres, o sea, ellos están buscando soluciones y no están pensando en que quieres sacar una emoción, en que quieres sacar tu ira, tu impaciencia, que quieres tu inconformidad, sino más bien ellos buscan la solución. O sea, estás impaciente con esto, pues entonces resuélvelo haciendo ejercicio. O sea, te están dando sugerencias, solución a ese conflicto, y tú nada más, lo único que querías era sacar la emoción que estabas sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el que yo como mujer pueda comprender cómo son ellos en situaciones de conflicto y cómo somos nosotras como mujeres. Y también comprender que no siempre nos van a poder escuchar y darles y respetar un poco su espacio, su privacidad, recuperar su autonomía a ellos, y de cierta forma ellos recuperan un poquito de su independencia al refugiarse en su cueva. Y respetar su manera de ser, porque a lo mejor él es muy introvertido y tú eres bien espontánea, entonces cada uno tiene su propia personalidad, ¿no? Exactamente. Y algo que acabas de mencionar mucho, y que comenté que te iba a mencionar ahorita, que sucede que a veces cambiamos, cambiamos las personalidades de cierta forma para no causar conflicto. Por ejemplo, si un caballero llegaba a su casa y hacía lo que normalmente hacen los hombres, que se encierran en su cueva, lo que hacen ahorita, como empiezan a sentir presión de las mujeres, ellos empiezan a hablar. Pero ya no lo hacen porque ellos quieren o porque es su naturaleza hablar, sino lo hacen para no tener conflicto con la mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre llega al momento en que explota, porque no es su naturaleza. Exactamente. Para evitar problemas dices, no, pues para que mi esposa no me diga que no le platique cómo me fue en el día, voy y le platico mi día, le estoy platicando mi día, pero entonces ya no deja de ser él, o sea, ya no está siendo su naturaleza, es de encerrarse y resolver, ¿no? Y yo como mujer sé hablar. Las mujeres, ¿qué pasa? Como hablamos mucho y a veces tu esposo te juzga o te da sugerencias y tú realmente no quieres ni siquiera que te dé cómo resolver la situación, te fastidia y te cansa de que tu esposo siempre te esté dando sugerencias, que te quiera cambiar o que quiera aportar algo a la situación, solucionarlo, y tú entonces dejas de hablar y ya no hablas. Dices, pues, ¿para qué le digo? Si le digo y me va a estar diciendo que por qué no hice esto, me va a estar juzgando, mejor ya no le platico. Entonces, tu naturaleza de hablar lo dejas de hacer para no causar un conflicto. Entonces, los papeles invierten y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Dejan de ser ellos y va a llegar el momento en el cual explota la situación, de que ya no se pueden contener porque su naturaleza es de ella de hablar y el del caballero es de guardarse y refugiarse en su pueblo. Sí, se amargan, decimos, y después nos cuestionamos y por qué se enoja tanto y por qué llega tan molesto, porque no lo dejamos ser, pues. Sí, exactamente, no dejamos que fluya la relación, tratamos de estar ahí con la persona. Otro punto importante es saber darles, no, cuando está el conflicto, no tratarlos de buscar físicamente, porque cuando una mujer se ha enojado, generalmente ahí va y lo acaricia. Ay, no te enojes y se pone a su lado y está como muy atenta. Y no, eso hace que el caballero se enoje más porque, bueno, ya me hiciste enojar y ahora, ¿por qué vienes y me tratas de contentarlo? O sea, dale su espacio hasta que él se estabilice. De hecho, podemos decir que se compara mucho en el caso como una liga. Tú has visto que una liga cuando la estiras, la estiras y hasta donde más no da, la sueltas. ¿Y qué es lo que pasa? Avanza, ¿no? Enormemente. O sea, da un salto completamente en la liga porque ya dio todo lo que tenía y después la sueltas. Y con esa energía se avanza, ¿no? Lo mismo sucede en una relación de pareja, ¿no? Si tú le dejas a esa persona que se estire, se estire, se estire, va a llegar el momento, y tú lo dejas, lo sueltas, va a llegar el momento que va a avanzar más la relación de pareja porque justamente tú le estás dando todas las posibilidades, ¿no? A lo mejor estás comprendiendo que necesita su espacio, estás comprendiendo que tú como mujer necesitas ser más específica en lo que tú quieres. Cuando quieras cambiar a la persona, no tratar de cambiarla por ti, sino hacerle sugerencias, ¿no? ¿Sabes qué es que no me gusta? Si tú le dices a una persona, es que se te ve fea esa playera, o sea, la persona, ¿qué va a pensar? No, pues qué mala onda, ¿por qué me dice que no? O sea, a lo mejor le podrías decir, me gusta más cómo se te ve esta camisa azul con este pantalón negro, ¿no? Por decirlo. Y la persona va a decir, sí, ah, bueno, pues se lo va a poner. O, ¿sabes qué? Me gustaría que la próxima vez que vayas de compras por ropa, yo te acompañe y te ayude a elegir algo lindo para ti. La persona va a decir, sí, claro. A lo mejor te diga que no y tú vas a decir, bueno, no lo puedes obligar en este momento, pero vas a ayudarle de tal forma a que él te dé oportunidades y poderle cambiar su forma de vestir, pero sin que tú lo quieras cambiar como que tú estás queriendo imponer, ¿no? Sino tratar de convencerlo, ¿no? De que cambie, pero que él así lo decida. Que no sienta que fue una obligación, ¿no? Como cuando tú vas a comprar lo que tú quieres, no sé, te vas a comprar un refrigerador nuevo y a lo mejor van y entonces tú quieres uno. Te gusta este de dos puertas, el grandote, el más color plata y a lo mejor él quiere otro más sencillo, ¿no? Quiere pues uno más de color negro, más chiquito y todo. Y a lo mejor tú le haces ver que esta es la mejor opción, pero finalmente cuando ya te dice, no, ¿sabes qué? No, yo quiero el negro, pues tú le dices, bueno, sí, lo que tú digas, ¿no? Y cuando tú dices eso, mágicamente, él va a decir, bueno, este, entonces, no va a querer comprar el que tú querías, ¿no? Porque es como de, bueno, él está tomando la decisión. Aunque tú sabes que en el fondo tú elegiste el color que querías del refrigerador, pero él va a decir, bueno, yo tomé la decisión, ¿no? Entonces, a eso a ellos les hace sentirse mucho mejor porque están tomando decisiones. Tú estás aprendiendo a confiar en que lo que él está haciendo es lo mejor y eso ayuda bastante en la relación de pareja. Pero eso hay que saberlo, como hoy le decía al chico con el que trabajé. Si tú no sabes cómo es el comportamiento de una mujer o cómo se desenvuelve la mujer normalmente, no la puedes comprender. A partir de este momento que tú sabes que una mujer necesita ser escuchada, pues tú lo vas a hacer con mayor esfuerzo o vas a aprender a hacerlo. Porque hasta eso, tenemos que aprender el arte de escuchar, el arte de hablar. O sea, tenemos que aprender esos artes, ¿no? Para ser mejores personas. Sí, el saberlo conducir o el ceder de alguna manera, pero con inteligencia, ¿no? Con esa inteligencia emocional de que, ah, me dijo que no y empiezo a engancharme con ese no. Y a lo mejor me está diciendo no en este momento o no, de este color no. O no de este precio no porque no alcanzo, no lo quiero comprar a crédito y lo quiero comprar de contado. Porque para él representa esa capacidad de decir, ah, yo puedo pagar todo lo que tú estás necesitando en este momento, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eso es como que aprender a conocer mejor a los hombres. El que yo pueda aprenderme a conocer también porque es algo que a lo mejor yo no lo sabía. O sea, yo no me daba cuenta que antes a lo mejor hablaba mucho y ahora en mi relación de pareja ya no hablo tanto. Pero porque él empezó a juzgar mucho mis clásicas o a lo mejor yo sentía que no me prestaba la atención. Y entonces yo mejor dejé de ser como era, mi naturaleza, ¿no? De hablar y viceversa. A lo mejor el hombre completamente ya no se encierra en su cueva. A lo mejor habla mucho y tú dices, ay, bueno, ya que se calle, ¿no? Porque ya han invertido completamente los papeles, ¿no? Para evitar problemas y conflictos y diferencias, ¿no? Y eso tarde que temprano va a explotar porque no es tu naturaleza. Estás yendo en contra de tu naturaleza. Tu naturaleza es encerrarte, la tuya es hablar. Entonces, mejor que cada uno conozca esta parte que es súper importante. Entonces, llegar a mejor acuerdos, escuchar mejor. Además, cuando nosotras, sobre todo las mujeres, hablamos y queremos decir algo, siempre mezclamos la emoción. O sea, siempre es algo porque yo no me siento a gusto, porque, pero a veces, como te decía, decimos las cosas de manera muy determinante y los hombres se lo toman muy literal. Si tú dices, es que nunca salimos de paseo. Entonces, y él, como nunca salimos de paseo, hace fin de semana anterior te llevé al cine, ¿no? Como que nunca salimos de paseo. Lo que ella quería decir, esta semana no hemos salido de paseo. O me gustaría este sábado que me lleves a cenar, que es completamente diferente a que tú le digas, nunca salimos, ¿no? Entonces, el hombre como que nunca. Y entonces, empieza el problema porque dice, bueno, pues sí hemos salido. Y entonces, sí, o sea, eso es importante para nosotras comprender que cuando digamos algo, tratar de ser lo más claras posible, lo más concisa, tratar de entender primero yo, que quiero dar a entender, que quiero comunicarle a mi pareja para que sea mucho, 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 pero mucho más fluida la comunicación entre ambos. Y permitirle que él demuestre como sus capacidades o su amabilidad. Porque a lo mejor, por ejemplo, vas a un negocio y tú llegas empujando la puerta. Ya sé que tienes brazos, que puedes abrir esa puerta, pero deja que él lo haga por ti. Deja que él demuestre la manera de protegerte, la manera de ser amable, la manera de prestarte esa chamarra, ese suéter, algo. Hay detallitos que ellos hacen. O el colocar un garrafón, cuestiones que implican fuerza, o simplemente el ir a matar a una araña, ya sé que como mujer lo puedes hacer, pero si tú le cedes ese lugar, esos pequeños puñitos, y se lo reconoce, le dices gracias por tu fuerza, gracias porque trabajas tanto, gracias porque has ayudado en el hogar, le reconoces lo que sí hace bien, pues vas a empezar a que esa relación funcione de la mejor manera. Eso creo. No, estás en, sí, muy cierto lo que acabas de decir, y eso me hace recordar una historia de un caballero, que este caballero, pues tú sabes, ¿no? Los caballeros que van y rescatan a las princesas, y que están en su castillo, las princesas, y que a lo mejor este caballero va cruzando por un castillo y se encuentra una princesa que está pidiendo auxilio, que porque hay un dragón dentro de su castillo, entonces va este caballero, la rescata con su espada, mata al dragón y feliz, la princesa, ¿no? Se va, se casa con este caballero, llegan al pueblo donde habita, donde es este caballero, y todos felices, celebran, celebran con un gran triunfo el que este caballero haya rescatado a la princesa y el que mató al dragón, ¿no? Entonces, al poco tiempo, este caballero se va de viaje, cuando regresa otra vez al castillo, ya hay otro dragón atacando a la princesa. La princesa que hace, lo que hace esta doncella, esta princesa, es arrojarle una soga al caballero para que con esta soga controle al dragón este caballero, ¿no? El caballero agarra la soga, mata al dragón con la soga, lo amarra, y listo, ¿no? Otra vez está a celebrar el que este caballero mató al dragón. Se vuelve a ir el caballero, regresa el caballero, otra vez están atacando a la princesa por el dragón, por otro dragón, y ahora ella le avienta veneno para que le dé al dragón para matarlo. Entonces, el caballero empieza a cansarse, ¿no? Pues, ¿cuál es el trabajo del caballero, no? Usar su espada, pero ella le está dando, ah, que le dio primero la soga, ah, ahora le da el veneno. Entonces, él ya no se siente tan a gusto, porque como que ya no celebra las victorias, porque ella le está resolviendo todo, ¿no? Entonces, cuando se decide ir a este caballero, por última vez, a cazar dragones y eso, se va y encuentra por allá en otro castillo a una princesa gritando que necesita auxilio y que está gritando porque la está atacando un dragón, va y rescata a esta princesa y ya nunca más regresa al otro castillo. Se queda con la última mujer a la cual rescató. Entonces, esta historia, justo lo que tú dices, a lo mejor tú puedes poner ese garrajón de agua porque tienes la fortaleza, a lo mejor tú puedes cambiar esa llanta de tu auto, a lo mejor tú puedes hacer esas cosas, pero si tú le permites que él siga utilizando su espada, está recuperando su poder, está haciendo las cosas que a lo mejor como hombre se siente satisfecho, se siente feliz, al que tú te sientas como protegida, ¿no? Justamente de ese dragón al cambiar la llanta, al poner el garrajón de agua, a lo mejor en que te abra la puerta, como tú bien dices. Entonces, esta historia me encantó de verdad porque muchas veces así lo hacemos, queremos como solucionarle las cosas y dejamos que cosas pequeñas, cosas sencillas, que a lo mejor ellos les hacen ser esos caballeros, tú termines destruyendo esa parte, ¿no? Y después se va con otra princesa y ahora tú dices, ah, bueno, pero ¿por qué me dejó? Y empiezas con ahora criticar el por qué justamente terminaron la relación, ¿no? Sí, otro caso que se da es lo comienzas a tratar como si fuera tu hijo, como si fuera un niño y le indicas y acomodate la camisa y lávate las manos y lo traes en un constante mandándole o diciéndole qué es lo que debe de hacer cuando en realidad tiene esa capacidad de decidir. Matamos a ese hombre y nos apropiamos como si fuera un niño que no sabe qué hacer en cuestiones así tan simples de lavarse las manos antes de comer. Sí, todo queremos corregirlos, ¿no? Como que ves algo que no te gusta y lo primero que queremos hacer es perfeccionar porque nosotras somos así. Siempre queremos lo mejor y queremos trabajar en nosotras. Nosotras somos las primeras que quizás empezamos a trabajar en nuestra persona y entonces tú quieres que esa persona también sea como tú, de cierta forma, que lea, pero cada persona es diferente. Tú la conociste de cierta forma. Hay que ver qué me atrajo de esa persona, qué es lo que ahora en este momento no me está disgustando o qué me molesta de la otra persona, ¿no? De qué puedo mejorar yo a través de esa persona. ¿Qué me está reflejando esa persona? Como tú dices, hay personas adultas, personas de 40, 50 años o más quizás, que tienen todavía un comportamiento infantil, ¿no? Pero hay que ver también y comprender qué hay detrás. O sea, puede ser una situación de la infancia que ellos no tuvieron una infancia feliz, se quedaron atorados en esa parte de la infancia, y a lo mejor son hombres que ya tienen familia y a lo mejor se la pasan llegando del trabajo, se la pasan jugando, ¿no? En sus videojuegos y se compran los juegos más grandes y su televisión grandota para seguir jugando. O sea, son cosas y actitudes que hace un niño, pero hay que ver por qué lo hace. O sea, quizás sea una forma de desestresarse, qué tan frecuente lo hace también, lo hace porque él quiere o lo hace porque es algo que no trabajó, es un niño herido que tiene también por ahí y eso también hay que poderlo comprender y entender, ¿no? Y yo me estoy tomando un papel que no me corresponde, ahora que veo al niño yo me quiero tomar el papel de que yo soy la mamá de mi pareja y ahora yo quiero corregirlo, quiero que se vista como yo quiero, quiero que se siente como yo quiero, quiero que todo lo que yo quiero sea como yo quiero. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, pues la persona se va a cansar porque lo que un hombre espera de su pareja es admiración y aceptarlo tal y como es, confianza, ¿no? Eso para ellos son los puntos principales que necesitan, el que yo pueda confiar en mi pareja, ¿no? Generalmente a veces las mujeres la falta de seguridad o no me siento tan guapa como para esa persona, hace pensar que a lo mejor puede estar coqueteando con alguien más y entonces yo le estoy criticando y entonces en lugar de que esa persona realmente se sienta cómodo a gusto contigo, empieza a decir, ah, bueno, pues no confía en mí, no está pensando en que tú eres insegura, está pensando en que no está confiando en mí, está dudando de que yo soy una persona honesta y entonces empieza y finalmente, como decimos, no una profecía autocumplida porque lo que tú pensabas efectivamente sucede porque tú causaste que esa persona se fijara en alguien más, le llamara la atención a otra princesa y vaya a rescatar ahora a esa persona y decide terminar la relación, pero por una parte, una contribución de cierta forma tuya también. Sí, o en ocasiones también él te platica eso que vivió de niño, esas cuestiones dolorosas y cuando resulta un conflicto, un problema, lo primero que le echas se encara, quizá por eso te trataba así tu padre, por eso y le empiezas a echar intara a algo que a lo mejor todavía no puede resolver o que está en ese proceso de resolver y lejos de ayudarlo a sanar ese niño, pues lo hundes más, ¿no? Exactamente, o a veces la queremos hacer como tú dices, de terapeuta para nuestra pareja, ¿no? Sí. Y sobre todo hay personas que hemos trabajado a nuestra persona, hemos tomado cursos, hemos asistido a talleres y tú quieres rescatarlo, pero ¿cuándo te pidió que lo rescataras tú? O sea, ¿cuándo te ha dicho oye, te contrato como terapeuta, ¿no? O sea, no olvidemos de tratar de cambiar a las personas, olvidemos de tratar de decir como indirectas, no sabes qué es que este libro, es que esto, es que esta conferencia, es que aquello, no, no, no. O sea, tenemos que aprender a aceptar a la persona como es, si realmente quieres estar con ella, yo lo estoy diciendo porque también tanto uno como la otra persona siempre tenemos cosas que mejorar y a través de tu pareja puede servirte mucho para tu crecimiento si lo ves de esa forma, ¿no? Ya no lo empiezas a criticar, aceptas a la persona, tú dices, bueno, esta relación me va a hacer crecer hacia dónde, hacia dónde me dirijo y entonces los dos van a crecer siempre y cuando los dos estén de acuerdo, aunque ahí dicen muchos, es que lo único que necesita para una buena relación es el amor, no es cierto, hay personas que realmente se aman pero si no hay una buena comunicación, confianza, respeto, que yo pueda confiar también en mí misma, en mi trabajo personal, el que yo trabaje en mi persona, eso me va a ayudar mucho más, si para una persona que ha trabajado en sí misma le cuesta de repente trabajo encontrar una pareja o de repente le cuesta trabajo comunicarse con su pareja, imagínate a una persona que no tiene ni idea de nada de estos temas, o sea, que no comprende nada, es mucho más difícil, o sea, la cuestión es como mil veces más difícil, ¿por qué? porque no sabe controlar sus emociones, no sabe si está, su niña herida está saliendo a luz, o sea, no sabe si es una cuestión de sus parejas anteriores, alguna cuestión que no trabajó con las parejas anteriores y ahí se quedó, no sabe si todavía tiene y está cargando energía de sus relaciones anteriores, toda esta situación no la conocemos y entonces tú dices, bueno, pues yo no nací, como dice Juan Gabriel, yo no nací para amar y entonces ya tú piensas que es así y no, realmente son situaciones que han pasado y que te han estado hasta este momento limitando, pero justo lo que hace la programación de la lingüística es ayudar a cambiar eso, romper esos paradigmas con respecto al tema de pareja, lo que viví, las experiencias que tuve, lo que viví en mi infancia, cómo fue la relación de mis padres y entonces yo darme cuenta qué es lo que sí quiero y entonces trabajar para lo que sí quiero, ¿no? Porque como, como en lo que más te enfocas es en lo que más ves, ¿no? Entonces yo me estoy enfocando en que no soy buena pareja, en que no hay buenos hombres, o en que no hay buenas mujeres, que siempre me va a valer el amor, seguro va a seguir pasando eso. Y por último, ¿qué consejo nos podrías dar como para poner en práctica y comenzar a fomentar más esa comunicación y darnos cuenta de que podemos reconocer también esos éxitos a esa persona, a esa pareja que tenemos a un lado y alegrarnos por lo que logra? Bueno, yo diría los tres puntos principales sería trabajar en mi persona, conocer mejor a la otra persona a través de ella, me voy a conocer mejor también yo y la tercera es de prepararme para ser mejor persona, es decir, si yo estoy leyendo sobre el tema, a lo mejor en la parte sexual con mi pareja no va tan bien, entonces a lo mejor me pongo a investigar esos temas, me pongo a prepararme a esos temas, si no me sé comunicar mejor, voy a investigar cómo comunicarme mejor con mi pareja, o sea, de que tu mente se expanda, cuando tú le mentes información a tu cerebro, tu cerebro tiene opciones y entonces tu cerebro busca dentro de todos los archivos que ya le pusiste la mejor solución para llevar mejor esa relación de pareja, para llevar esa mejor comunicación con tu pareja, entonces creo que esos tres puntos son los principales, ¿no? porque aparte te ayuda a no apegarte en esa relación de pareja, cuando tú estás en constante búsqueda, leyendo, estudiando, viajando, conociendo gente, tu mente está feliz, tu mente está viva, tienes proyectos, tienes sueños y eso te hace incluso a una persona mucho más atractiva, dejas los apegos atrás y disfrutas realmente la relación sin miedo, que eso es lo importante, cuando empiezas a disfrutar la relación sin miedo, todo va a fluir de la mejor manera, te lo aseguro. Pues muchísimas gracias, Javi, te agradezco infinitamente por esta oportunidad de poderte escuchar, nos vemos y seguimos en contacto para escucharte, veo tus palabras, escucho tu abrazo y siento tu sonrisa, gracias Javi.